oigan la vez pasada este fui a una fiesta va apenas la semana pasada fue una fiesta y este se hace cuenta que la música estaba muy buena estaba todo toda la gente baile y baile y baile acaba este en la fiesta de repente voltee así al fondo y vi a una muchacha que estaba sentada solita y estaba sentada la muchacha y este donde la mire que empiezo a caminar hacia ella y ya este y la demás gente allá en el ambiente baile y baile y la muchacha ahí sentada y solita no más y esté moviendo los pies y yo no más ahí y ya se cuenta que que me acerco donde estaba ella y le digo oiga disculpe y me dice mande este le digo va a bailar y me dice así me dice bien entusiasmada así con una sonrisota bien entonces madame dice sí me dice claro que sí voy a bailar y le digo ah bueno para que me preste la silla luego porque me quiero ir a sentar allá